Pasadlo bien en Navidad, comed con moderación, bebed con moderación y sobre todo que moderación pague la cuenta. Bueno chicos, que muchas felices fiestas, navidades, de todo. Que os lo paséis muy bien, que os traigan mucho regalo a los reyes, o Papá Noel, lo que queráis. Y que paséis muy buenas navidades, muy buenas fiestas, muy buen fin de año. Y que seáis muy felices y gracias por todo. Un beso a todas las familias que ven Los Protegidos. Gracias a todos, a mi familia, a mi perrita y sobre todo feliz navidad. Y comprad el gordo, el gordo de navidad. A ver si os toca la lotería. Un beso. Adiós.